hola mi gente la vez pasé les dije que les iba a mostrar los resultados como iban paso a paso de nuestros sacodos que hicimos este es el de Sabila y el de Sabila y el de Canela ahí está el otro disculpen tanto movimiento de la cámara vamos a ver si como van otras raíces de nuestra maceta está así en su misma maceta vamos a ladearlo rapidín bueno ya se vino míralo se vino ahí está la raíz para que no noten mejor ahí está la raíz completito vamos a meterlo para atrás ahora vamos con el otro vamos a ladearlo un poco vamos a ladearlo soltarlo un poco para que ahora la raíz ahí está vamos a ladearlo un poquito a ver si se viene ahí está un poco menos de raíz vamos a ver si se puede hacer los acodos como vean aquí viene para acá ahí tengo otro otro acodo en el mismo árbol donde saqué los otros dos acodos se acuerdan un video cortito de aquí sacamos uno ahí está el corte uno y ahí abajo sacamos el otro ahí se pueden notar donde está mi dedo aquí donde está mi dedo sacamos el otro este era el tercero bueno mi deseos que Dios los bendiga despidiéndome con esta bella postal de este acodito vean lo que bonito ese es mi fin de los acodos vean el tamaño que tiene vean me llega a la cintura ni a la cintura no sé si lo puede notar deseos que Dios los bendiga con esta bella postal nos despedimos hasta luego y y